Tú siempre tienes que trabajar, yo tengo horarios distintos Poner un corto, un tenudo, la pasación de las cinco Nunca vamos al cine y lucho tanto de menos Que me he puesto un poco triste al pasar junto a uno de ellos Ven cuando hoy te teorizan sobre el origen del arte De lo divino, del bien y el mal, con ganas de abrazarte Gracias